A mí me pareció muy interesante y quise transmitírselos a ustedes. Bueno, esta tiene que ver con una parte. ¿Qué tiene que ver Napoleón con las fiestas judías o con su coto, con todas las fiestas? Vamos a ver. Dicen que cuando Napoleón y su ejército entraron a Ancona, la comunidad judía de esa ciudad vivía confinada en un estrecho gueto cerrado de noche. Estaban en un gueto, que era como el barrio, y estaba cerrado de noche, no podían salir. Está bien, muy bien. Como que vivían separados los judíos. Le sorprendió constatar que ciertas personas llevaban gorros amarillos y brazaletes con la estrella de David. Preguntó la razón de ello a uno de sus oficiales. Este le respondió que eran judíos que debían obligatoriamente regresar a su gueto antes de la noche. Eso, si tenían eso, esas personas antes de la noche ya tenían que estar en su gueto. Entonces no podían quedarse en la ciudad. Muy bien. Estaban marcados de esta manera para permitir verificar que no infringieran esta regla. Napoleón, miren lo que hace, ordenó inmediatamente que los gorros y los brazaletes fueran quitados y los reemplazó por la roseta tricolor, de Francia, ¿no? Suprimió el gueto y dio instrucciones para que los judíos pudiesen practicar abiertamente su religión y vivir libremente en donde les deseara. Los judíos de Ancona estuvieron sorprendidos y encantados al constatar que los primeros soldados franceses que entraron en el gueto también eran judíos. Más tarde, Napoleón liberó igualmente a los judíos de los guetos de Roma, Venecia, Verona y Padua. El liberador de Italia, Napoleón, abolió las leyes de la Inquisición. ¿Y por qué todo eso? Eso venía por la Inquisición ahí en Italia. Y los judíos fueron finalmente libres. Interesante, ¿no? El tirano que aterrorizó a Europa fue, en este caso, el libertador de un pueblo, el pueblo judío. Se puede buscar en Wikipedia y averiguar si esta información es histórica. Tremendo, ¿no? También me pareció muy interesante. Y una más, pasamos por Sukkot, Pesach, Rosh Hashanah. Otra historia tiene que ver con lo que vinimos ahora, a Sukkot, Kipur, las fiestas. Entonces, se las leo. Se llama Ese soy el judío. Y después, un poquito de humor, que hace mucho que no tenemos algún chitecito. Vamos a decir algún chitecito. Dice así. Primero, el de Yom Kipur. Dice así. Segundo, ya les leí. Después, si quieren, les mando todos los artículos al WhatsApp. Todos están en el grupo, me imagino. Si no, más 972-50-773-5556. ¿Dónde está lo que les quería leer? Acá está. Se llama así. Yo soy ese judío. Presten atención. Yo soy judío de una vez al año. ¿Cómo, judío de una vez al año? Judío tiene que ser judío todo el tiempo. Soy judío de una vez al año. Asisto al templo solo en Yom Kipur. Y muy de vez en cuando para Rosh Hashanah. Y desaparezco hasta las próximas fiestas del año entrante. Hay muchos así. Pero, hijo, ese... Vamos a ver. Al ingresar esas fiestas, estas fiestas en un pequeño templo de mi vecindad, cuenta él, encontré al rabino dándole la bienvenida en forma personal a cada uno de sus visitantes. Entonces, me animé a hacerle una pregunta. Imagino, rabino, que ustedes los religiosos piensan que muy poco o nada tengo de judío, porque solo vengo al templo una vez al año. El rabino me miró fijamente a los ojos y comenzó a hablar pausadamente. Creo que estás muy equivocado, le dice el rabino. Tengo que contarte, que confesarte, que hasta a veces siento un poco de envidia de los judíos de una vez al año. ¿Por qué? ¿Por qué el rabino va a sentir envidia de este judío una vez al año? Mi vida es siempre igual. Voy a la sinagoga todos los días, observo el Shabbat, como cayer, rezo, cumplo con todo y cada uno de los preceptos de la Torah. En fin, hago todo lo que Dios espera de mí, pero lo hago porque sé lo que esto significa. He sido privilegiado con aprender y enseñar el significado de la Torah y he visto la transformación que puedo lograr en las personas. No hay ninguna sorpresa en lo que yo hago. Él ya lo vio, lo vivió, es muy lindo, pero no hay sorpresa. Pero tú, vos, que probablemente tenés una escasa educación judía, que seguramente no conoces o quizás no te interesa el significado de las oraciones, y poco y nada sabés de la Torah, más aún, hasta puede ser que no estés muy seguro si crees o no en nuestra religión. ¿Por qué viniste hoy? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, en el templo? No me contestes. Yo te lo voy a decir. ¿Viniste? Porque tenés un alma judía. Yo, como judío observante, tengo todas las razones para venir a la sinagoga. Mi mente y mi corazón me dicen que tengo que venir. Mis hábitos me obligan a venir. Vengo porque vine siempre y sigue y seguiré viniendo. Pero vos, que sos un judío de una vez al año, no tuviste ninguna razón para venir. Lo hiciste porque salió de tu profundo ser. El ser judío te dijo que vengas. Las altas fiestas, o las fiestas de los haguín, son el momento en el que el judaísmo sale del armario. El alma judía hace una declaración. Lo entienda o no, soy judío y mi lugar hoy es aquí. En este templo. Así que, por favor, querido amigo, no te sientas incómodo viniendo al templo una vez al año. Quizás entiendo algunas pequeñas cosas, quizás entendiendo algunas pequeñas cosas de nuestra identidad, podrías convertirte de un judío de una vez al año a un judío de una vez al mes. O incluso de una vez a la semana. Pero, aunque así no sea, con solo venir una vez al año, me demostrás que tu alma es y seguirá siendo judía. ¿Está bien? El texto original de Rabino Aaron Moss, de Sydney, Australia. Pero me gustó mucho, ¿no? Porque le habla al alma, le habla también al judí que normalmente está alejado, pero en el fuero íntimo la chispita está y quiere volver. Y por eso viene Yom Kippur, si no, ni siquiera vendría. ¿Está bien? Y le trata a Yem, que no sea solamente de una vez al año, de una vez al mes, de una vez a la semana, de todos los días. Ese tendría que ser el objetivo. Digo, bueno, también me gustó mucho. Después ponemos también el título. Y le cuento dos chistecitos para terminar. Dos chistecitos para terminar. Y después lo que vamos a hacer hoy a la noche, les cuento. Los chistecitos dicen así. A ver qué les parece. Me parece bueno este. Una mujer casada con un músico. Estaba muy aburrida que todo el tiempo le hable sobre música. Él es casada con el músico y él siempre habla de música, de música. Dijo, pará, está bien. Todo el tiempo, está bien, habla de otro tema. No aguanto más. Le gritó a su marido. Ya basta. Me tienes cansada con esto de la música. Todo el día hablas de música. ¿No sabes hablar de otra cosa? No quiero escuchar nada más de algo que tenga que ver con música. ¿Me entiendes? Nunca me digas nada más que tenga que ver con música. ¿Me escuchaste? Y el marido responde tímidamente. Sí, mi sol. Y el segundo, la música y yo no nos llevamos bien. Soy tan desafinado que un día me desmayé y en vez de volver en sí, volví en re. Está bien, un poco de humor. Todo. Itinerario para hoy a la noche. Hoy a la noche, Ollana Ravá, año 5781, 2020. Vamos a tener, mandé una lista de un montón de clases. Vamos a tener conmigo en YouTube, en judaísmo vivo. Está bien. Le voy a mandar una a las 10 de la noche acá en Israel, otra 11 y media. Después hay todo un montón de itinerario de clases de Zoom. En todos lados hay clases, van a haber clases de Torah. Nosotros tenemos aquí un grupo que va a estar el Rav Richard Kaufman, el Rav Dylan Rubinstein, el Rav Isfakzakal, voy a estar. ¿Qué más? Rav Danny Fleischstein, el Rav Nahumneria, Rav Anim Gigantescos. También les mando la lista a los grupitos. Los mando, si quieren escuchar las clases en Zoom, también están invitados. Igual voy a mandar los links, como siempre. Bueno, Hag Sameach, estudiamos de todo, historias muy interesantes. Ah, hoy a la noche sería el séptimo de los Ushpishim, David Amelech. Hoy todavía estamos en el sexto, por eso les mandé un montón de, recordando a David Amelech, mandé clases de Tehilim. Lindas clases de Tehilim, Tehilim 23, espectacular. Escuchenlo, que para mí ese es el de mis favoritos. Está bien, Tehilim 15, tenemos el Tehilim 1, el 15 y el 23. Les mandé tres clases de Tehilim, espero que les guste. ¿Qué más? Un poco de las Acafodros, Ayannot, videos también de este año, de otros años. Bueno, saludos a todo el grupo entonces.